El representante del Vaticano acreditado en Nicaragua se despidió del pueblo costeño en Bluefields. La próxima semana Monseñor Fortunatus viaja a Trinidad y Tobago para seguir su misión evangelizadora. Moncio, usted visitó toda la costa caribe, ¿qué recuerdos se lleva de esta parte de Nicaragua? A nivel eclesial, el espíritu de ecumenismo entre los cristianos de distintas denominaciones que encontré en Bluefields. Y en Corn Islands, una cosa impresionante. Hasta que denominaciones que en otros países no hablan con los católicos, colaboran con la iglesia católica. Yo me digo, este es lo que tenemos, es el ejemplo que tenemos que dar como cristianos en un país. No dejarnos desgarrar por colores de banderas. Reconocer que se trata de un pueblo. Que reconocer que tenemos el mismo Señor Jesucristo. Que reconocer que tenemos la misma fe. El llamado que hace a la familia cristiana de ser ejemplo. Yo creo que si nosotros todos de nuestra diferente iglesia logramos practicar esto, estaríamos ayudando a hacer, como dice la oración, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y para que juntos podamos luchar para la misericordia, el amor de la familia y la justicia. Entonces, muy bien. Yo espero de que como pescador de hombre va a seguir en otros lugares. Y ahí también va a traer la unidad. Siempre lo vamos a recordar. Estoy muy agradecido para el museo acá, porque él vino y hacer para nosotros un buen paso para que la iglesia transforma y ponerse más fuerte para que todo el mundo sepa que hay un Dios que nosotros debemos dar gracias y bendición a Él siempre. Hace cinco años llegó a Nicaragua. Visitó Plufres tres veces. Además, llevó el mensaje de Dios en todos los rincones del Caribe. Fue un momento como de inspiración. Me puso como en éxtasis espiritualmente. La humildad de Anuncio es incomparable. El mensaje para todo que él nos da me impresionó como todos nos hace. Y él hace ver el puente que es él para con Nicaragua, para con el gobierno, para con las demás iglesias. Y que todos somos puentes. Eso creo que todos debemos de cuestionarnos. ¿Qué tipo de puente soy yo? ¿Qué tipo de puente es usted? ¿Qué tipo de puente representamos nosotros? ¿Y qué mensaje llevamos también a donde nosotros vamos? El amor, la humildad y sencillez lo distinguen. Fortunatus deja huellas en la vida de los que lo conocieron. Su mensaje, muy maravilloso su mensaje, la no violencia, el hecho de que recordemos que estamos aquí en el reino del Señor que Él nos mandó, el hecho de que nos recordara la oración que nos dejó el Padre nuestro, eso fue muy, muy bonito. Su mensaje realmente fue como un dolor y fue de mucha enseñanza a una manera personal. Yo creo que como primer legado me deja es el ejemplo de seguir adelante. Porque Él siempre nos ha dicho, nos ha enseñado que hay que seguir adelante, tener fe en el Señor y no cansar de orar. Y por supuesto de seguir en marcha con nuestros proyectos, que yo creo que es una de las cosas más importantes y de las cuales voy a llevar, recordando siempre a Él. Les informó Neida Dickson.